Vale, continúo con este juegazo, con el Halo Infinite, Infinite, sí, vale. Voy a, bueno, estoy ya, no creo que me quede mucho ya para terminarlo, de hecho tengo casi todas las mejores desbloqueadas. Mira, me voy a subir esto, me quedan otros tres núcleos Spartan para mejorarme todo al máximo, esto también me queda poco por desbloquear ya, solo estos tres de aquí, el resto pues ya está todo. Y por cierto, vale, voy a hacer una cosa, aquí hay una base para conquistar, voy a conquistarla, también tengo aquí un Asean Mjolnir y los núcleos que me quedan para mejorarlo todo a tope son este, este y este, que los voy a, en cuanto tenga la base invocaré un Wasp para ir rápido y ir a por ellos y tal. Lo dicho, como la base esta la tengo aquí al lado, voy a ir a capturarla. Bueno, al lado, porque, hostia puta, está al otro lado de... Vale, igual. Que me jodan. Que me jodan. Vale, por ahí tengo Y si por aquí no hay nada más Vale, pues por aquí Dejo la torreta porque voy muy lento con esto Jefe, capturemos esa base avanzada de operaciones Vale, me has convencido Esa de... Ah, vale, es esa de ahí Ya estoy No es justo Tienalo, tienalo 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 Estoy al punto de quedarse De quedarme sin munición de esto Vale El Esparta Lo he encontrado Atención Voy a sacarlo de ahí Atacar Atacar Te destrozaré Mi rastro de hostiles junto a la base, Juliet Ya podemos reclamarla Captura confirmada Otra base avanzada para la UNSC Mira alrededor Se ve la zona donde el anillo ha intentado repararse poco a poco sin ayuda de la torre Impresionante para ver transcurrido solo seis meses, ¿no? Imagínate lo que podría hacer si lo dejamos unos cuantos millones de años Vuelva a ver Necesitamos más datos para reconstruir la secuencia Forerunner Hay que encontrar las balizas restantes Espera El Wasp está en camino Taurus, podríamos tener un pájaro disponible 80 metros a las 9 Capitán, tendrá que ser rápido Agradezco la advertencia, Espartan, pero Este no es mi primer rodeo Sí, señor, pero le hice una promesa al jefe Está bien A tus señales, Matanglish Vale, bueno Tengo cositas para coger por aquí Es que hay más núcleos de estos de los que necesito Por aquí estoy viendo que hay otros dos Y para estar a tope Desbloquear todos solo necesito tres más Vale, pues voy a coger esto Estamos cerca de un objetivo importante Es un grupo de esquina No sabemos mucho de ellos Pero eso nunca ha sido un problema, ¿verdad? No sabemos que hay más Hay una baliza cerca. Deberíamos investigar. Tío, puto. Muerto, anda. Tieta todo el puro. 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 Dos, dos, tres, seis. Tieta todo el puro. Tieta todo el puro. Vale, y lo del punto donde es Mira por aquí Vale, me lo marca aquí Pero aquí no hay nada Con lo cual tiene que ser Debajo Debajo de la montaña Por aquí tiene que haber una cueva o algo así Esto Si, tiene pinta de que si Ah, mira, otras ruinas Ahí está Está muerto No No Te romperé la cabeza Vosa estúpida No lo quiero No te queda nada Para ti Como mierda Vale, antes que me voy a coger el punto Y luego, mira, pues saldré por aquí Y por aquí había otro más Lo que pasa es este Gracias. Gracias. Lo mismo, me marca como que está aquí pero no hay nada con lo cual tiene que haber una cueva o algo así ahí debajo. Hostia, puta. ¡Mi objetivo! ¡Aquí está presa! Aquí está. Y ahí tengo lo de la baliza. Lo voy a hacer. Y dado que la tengo ahí al lado la voy a capturar. Y además hay otro núcleo. Hay de sobra por lo que veo. Delante de más porque para acabar con las mejoras solo necesito otro más. Y hay un montón todavía. Bueno. Mira, voy a intentar capturar eso. Ahí hay un montón de armas. No, no, no. No, no, no. Y no, no, no. Vamos a entrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mierda! ¡Suscríbete! 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 Vale, los vehículos ya están Voy a cambiar este que lo tengo un poco... ¡Suscríbete! 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 El subnormal que está aquí me está rayando un montón este... ¡capulido! ¡Suscríbete! 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 Vale, estoy ya está ¡Amenazas neutralizadas! ¡Dame un segundo! Ahí hay una, ahí hay para coger algo Pues otro nubre espalda. Y con esto ya lo que ya tengo para mejorarme ya pues está al máximo y en teoría termino con las mejoras del juego. Pues está todo al máximo. Vale, con lo cual el resto de núcleos que tengo para coger no sé exactamente para qué serán. Los FLAG están acabados. La fase de reintroducción ha comenzado. Se han enviado innumerables especies protegidas para iniciar una nueva etapa. Halo fue la horrible y definitiva solución de los 4Runner ante el implacable avance del parásito. Diseñado para destruir toda vida sensible. Nada logró sobrevivir. Y estábamos seguros de que así fue. Pero estábamos equivocados. No tardaré mucho. Solo nos queda una, ¿no? Esto... Esto... Va... Funciona. Estado. Estado. ¿Qué ha pasado? Jefe. Algo me ha echado. Y escaneado. Ya se ha ido. ¿Estás segura? Sí. Probablemente un protocolo de seguridad. No es nada. A por la última. Vale, pues aquí ya he terminado. Y queda una... Una vaniza. ¿Estáis bien los dos? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Algo me escaneo. ¿Algo? Seguramente no sea nada. ¿Seguramente? O no. ¿En serio? No te preocupes. Lo tenemos controlado. Vale. Voy a intentar llegar hasta este núcleo de aquí. Pero realmente lo he dicho. Ya no sé para qué... Coger núcleos. Porque realmente... Ya te he desbloqueado todo. De hecho ahora me fijaré. Pues bien. No estoy seguro. Mierda. Si... Si me dan valor. Lo de... Puntos de valor. Sí que... Sí que los cogeré. Porque... Lo que me queda todavía por... Es... Los desblo... Los... Desbloquear. Mira ahí tengo un... Vale. Joder. Joder. Ahí está. Lo he visto. Puntos. Puntos. Gracias. ¿Dónde está? Le fundo con las sombras. Me fundo con las sombras. Será como mierda. Está duro. No, pues... esto sí que no me añade... puntos de valor, con lo cual no voy a seguir cogiendo. Tengo todas las mejores a tope, no tiene sentido. Imagino de todas formas que si los coges todos te dan un logro. De hecho, ahora lo que iba a hacer era, precisamente por aquí, tengo para coger alguno que otro y es lo que iba a hacer, pero paso por eso, porque lo tengo ya todo mejorado al máximo. Si no me da para nada puntos de valor no me interesa. Quizás eso, cuando me pase el fuego, por desbloquear todo lo que me quede, por completarlo al 100%, pues si los coja todos, pero ahora mismo no voy a continuar. Voy a agarrarme este mierda de aquí, por cierto. Y también quiero capturar esta base. Y luego ya, yo creo que haré lo de la última baliza, porque es que mucho más tampoco me queda, está todo bastante completado. Mira, ahora puedo ir a agarrarme a este tío, que antes no podía porque no tenía las máquinas voladoras, no tenía el guap y así los vansís. Lo de esta zona de aquí también me escapa, porque parece una zona, la hostia de Ampia. Y en principio el juego tiene pinta de que no voy a tardar mucho en terminarlo. Supongo que aquí es donde se desarrollará las últimas misiones de la campaña, pero bueno, no tiene pinta de que me queden muchas más. Vale, voy a cargarme a este mierda de aquí, por ejemplo, por hacer algo. Y... Y a este de aquí, y capturo esta base. Eso es lo que voy a hacer ahora. Vale, y el vansí creo que se queda aquí. Bueno, he dicho vansí, pero no, no se llama vansí. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama vansí. ¡Vamos! ¡Todo bien! ¿En serio? ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Os he pillado pensando en los otros humanos de la Tierra? No os preocupéis. Cuando activemos ese anillo, las preocupaciones, esperanzas, sueños, los estúpidos zapatos y los ridículos cortes de pelo de los humanos de toda la galaxia, llegarán a un final decisivo y de este... ¡Una de plasma! Ah, esto lo han cambiado, ¿no? Antes aquí había un... Había más enanos de estos y... Más enanos y ahí había una torreta. Vale, por este mierda de aquí. Estamos cerca de un objetivo importante. Es un grupo de skimmer. No sabemos mucho de ellos, pero eso nunca ha sido un problema, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. Aquí. Esto será. Vamos a ver. Ese es muy duro, ¿no? Ese no... lo he metido ya unos puntos en mi corazón. Hostia, sí, ese será el especial, digo yo, porque... Cabrón. Hostia, puta. ¡Suscríbete! 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 Vale, ese será, digo yo, el tío especial... voy a volar ah ese, ese refuerzos en camino me cago en la leche muy bien muy bien no 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 no